Ministro Pérez, ¿desde este fin de semana se habilita la posibilidad de visitar a los parientes, hasta 5 personas? 5 personas en un hogar, de manera tal de que comiencen lentamente a vincularse a aquella familia que por cuestión del aislamiento social, preventivo y obligatorio, se ha desvinculado de ese trato personal. Guardando siempre las distancias y en la medida que esto avance de manera exitosa y no implique un retroceso, se va a ir posibilitando más aún las reuniones y la apertura focalizada de determinadas actividades. ¿Arranca este fin de semana? Sí, arranca este fin de semana, la gente lo puede hacer con mucha responsabilidad. Y la pregunta es para la gente que tiene, supongamos, familiares en el interior. Si se trasladan por sus propios medios, por sus propios vehículos, ¿lo pueden hacer? Lo pueden hacer con esta premisa, no es ir a juntarse a comer un asado familiar multitudinario, es para ir a visitar a una persona que no la ve hace un montón y que para poder verla, charlar un ratito, mirarse a los ojos y luego volver a casa. Como decía hace un ratito, si vemos en la televisión, permanentemente figura el logo, el hashtag, quedate en casa. Bueno, eso se mantiene, digamos, uno debe tener el compromiso de quedarse en casa, salir lo menos posible. Se focalizan determinadas actividades que ya se fueron focalizando, ya se fueron liberando, entre comillas. Ir a visitar a un asado familiar está también permitido, pero con esas premisas y esas responsabilidades. Bueno, y finalmente se anunció ya el regreso de prácticas deportivas. El protocolo y la fecha de arranque, digamos, se imagina que hay mucha gente con expectativas, preguntando en las redes sociales, ¿cuándo vamos a tener esa precisión? Estimo que mañana o pasado ya el protocolo, ya fue la resolución del protocolo, hoy fue aprobada por los tres ministerios, que es gobierno, salud y deporte, y después cada uno de los intendentes enviará la autorización pertinente para cada... La práctica más común en la Argentina y en Misiones también es el fútbol. Ahí surgen muchas preguntas, muchas interrogantes al respecto de la característica y a quiénes estará autorizado esto. ¿Es solo para federados? Solo para personas que son federadas, para que puedan regresar lentamente al entrenamiento y no pierdan ese entrenamiento que han tenido, focalizado en pocas personas. ¿En el básquet? También. También. Es decir, esos deportes son todos deportes federados. Y ciclismo, la pregunta concreta es si va a haber paseos, digamos, tipo en la costanera o en el interior. Hoy no, puede ser que mañana o pasado se habilite para la costanera otras actividades. En principio hoy es caminatas recreativas, puede ser que en los próximos días, ¿de acuerdo? Siempre, esto es un día a día y siempre tiene que ver con la evolución de la enfermedad. Si en la evolución de la enfermedad avizoramos la posibilidad de focalizar otras actividades, lo vamos a hacer porque sabemos que la gente demanda eso. Pero siempre tenemos que ver primero el cumplimiento, el acatamiento, el grado de acatamiento y posteriormente ir viendo de qué manera se pueden focalizar otras actividades que quedan pendientes. A usted. Gracias. Gracias.